En el exterior, estamos en medio del mar de plástico, en Malerma, en Elegido. Y 23 grados con solo dar un paso y entrando a la Almuña del Sur, a este jardín botánico andalusí, refrescante y con 1.200 estés. Hay plantas de todo el mundo, yo me estoy dando impresionado. Bastante llamativo verlo aquí, en este lugar, en medio de la cadera. Un exótico rincón con especies de todos los países, que en su escasa andadura se ha convertido ya en todo un referente, con miles de visitas. Hoy respiramos aire fresco. Reclamo. Nos hemos encontrado con un jardín botánico, donde las temperaturas descienden hasta 7 grados. Vean. Más de 30 grados en el exterior. Estamos en medio del mar de plástico, en Malerma, en Elegido. Y 23 grados con solo dar un paso y entrando a la Almuña del Sur, a este jardín botánico andalusí, refrescante y con 1.200 especies. Carlos, entrar en este jardín andalusí en medio de invernaderos es como un soplo de aire fresco, porque baja la temperatura más de 7 grados. Sí, efectivamente, como habéis podido comprobar, una vez que pasáis la puerta de entrada, pasáis del patio, la temperatura desciende. Abrir la puerta, encontrarse con la parra y te encuentras como un soplo de aire fresquito. Y eso es debido, evidentemente, por la vegetación que tenemos. Hay plantas de todo el mundo. Yo me estoy quedando impresionado. Y mira que soy de aquí de Elegido toda la vida, pero me acabo de entender que estaba esto aquí. La verdad que es súper precioso. Impresionante lo frondosa que es la Almuña del Sur, este jardín que empezasteis como una afición y que ya tiene, bueno, yo no sé cuántas visitas. Pues muchísimas más. La verdad que hemos tenido muy buena acogida y en este año hemos tenido ya más de 4.000 visitas, la verdad. Pues mira, porque estoy aquí de vacaciones, mi familia es de aquí de Elegido, de Almería. Y bueno, pues hablando, hablando, que hemos visto por Facebook que hay un jardín botánico. Y digo, ¿por qué no vamos a animarnos? Pues más que nada para que también los niños pues vayan aprendiendo un poquito también sobre las plantas que hay. ¿Qué te parece el jardín? Bien, bonito. ¿Te lo estás pasando bien? Bueno, y aquí podéis ver esta flor tan extraña que lo peculiar de ella tiene esta vesícula de aquí detrás que aunque parezca una carnívora no lo es y sirve para retener un par de días a los insectos. Estas grandes más arbóreas que ahora nos dan mucho, nos dan este frescor, nos tapan de la luz, del sol, ¿no? Del sol directo. Creo que luego, como son de hoja caduca, estas plantas en invierno dejan pasar la luz. Esa luz tan deseada por las plantas que están debajo. Muchísima gente elige este jardín en medio de los invernaderos para hacer sus reportajes fotográficos, incluso de bodas y este es el rincón favorito, la foto. Pues sí, Mar, este puentecito rojo rodeado de nenúfares es uno de los rincones favoritos por excelencia. Y claro, es que ahora cobra mucha vida, se llena de nenúfares, está todos los días floreciendo nenúfares diferentes. Y claro, es bastante llamativo verlo aquí en este lugar, en medio de invernaderos, por lo menos. ¿Qué es lo que le gusta de este paraíso? Me gustan los colores, los odores y la diversidad y la fresheur. Tenemos también unas cuantas especies de plantas carnívoras. Bueno, es la que llama más la atención, pues porque se comen diferentes insectos en sus diferentes trampas. Esta es la dionaea, luego tenemos esta que atrapa a los insectos a través de una gotita como de pegamento que tiene. Un rincón exótico, un auténtico remanso de paz donde escapar en medio de la vegetación de las altas temperaturas del verano. Y es que la Almuña del Sur es para el visitante un auténtico soplo de aire fresco. Bonita iniciativa la que nos llega desde Almería. Y vean, hoy es 15 de agosto, hay fiestas por muchos municipios y ciudades. ¡Gracias!